Hola a ver aprender queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal después del amor de Hazal por Sagatay, el nuevo amor de Ali Atay, conmocionado. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, abre notificaciones y presiona el botón me gusta mi canal, estad atentos. El mundo de las revistas vuelve a temblar. El ex marido de Hazal Kaya, Ali Atay, saltó a la agenda como un bombazo con su vida amorosa, que mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Si bien se conocen las fluctuaciones emocionales de Hazal después de su historia de amor con Sagatay Ulusoy y las dificultades que encontró en este proceso, el movimiento repentino e inesperado de Ali Atay atrajo la atención de todos. La relación entre Ali Atay y Hazal Kaya, que comenzó en los sets de series de televisión y se convirtió en un gran amor, comenzó como un cuento de hadas. El proceso de divorcio de la pareja, que se separó sorprendentemente después de muchos años felices juntos, fue bastante tranquilo y amigable. Sin embargo, los rumores de amor de Hazal Kaya con Sagatay Ulusoy y la atracción entre ellos provocaron especulaciones de que podría haber otras historias detrás de esta separación. Si bien la relación de Hazal Kaya con Sagatay Ulusoy tuvo un gran impacto en la agenda de la revista, hubo rumores de que este amor abrió una nueva página en la vida de Hazal. Si bien se habló de la seriedad con la que Hazal se tomó esta relación y de que estaba haciendo planes futuros con Sagatay, las noticias de Ali Atay llevaron esta historia a una dimensión completamente diferente. Ahora, la impactante noticia en boca de todos es que Ali Atay ya ha comenzado una nueva historia de amor con el mejor amigo de Hazal Kaya. Si bien el mundo de las revistas quedó conmocionado por esta noticia, muchas personas quedaron sorprendidas por esta situación. El ex marido de Hazal Kaya, Ali Atay, parece haber entrado en una nueva era en su vida amorosa y esta vez está en la agenda con su relación con el mejor amigo de Hazal. Entonces, ¿cómo reaccionó Hazal Kaya ante esta situación? Se rumorea que Hazal está muy sorprendido y ofendido por este acontecimiento inesperado. Parece que fue una gran decepción para Hazal que Ali Atay estuviera con su mejor amiga. Sin embargo, la fuerte postura y la madurez emocional de Hazal hacia esta situación se ganaron el aprecio de muchas personas. La relación de Ali Atay y Hazal Kaya con su mejor amigo ya se ha convertido en un motivo de gran curiosidad. Aún no está claro qué tan en serio se toma la pareja esta relación y cuáles son sus planes futuros. Según algunas fuentes, se ha formado un vínculo muy fuerte entre Ali y su nuevo amante, y esta relación puede haberse convertido en un gran amor en poco tiempo. Este inesperado movimiento amoroso de Ali Atay ha creado una nueva polémica en el mundo de las revistas. Es motivo de gran curiosidad cómo reaccionará Hazal Kaya ante esta relación entre su ex marido Ali Atay y su mejor amigo y cómo afectará esta situación a su amistad. 5 y 43 de la madrugada, 12 de octubre de 2024, mi madre.